Ay, Golón, dirina viajera Vuela y lleva a la noticia Que aquí en Estados Unidos Ya me han quitado la vida Acabaron con mis sueños Anda y dile a mi familia La Golondrina fue pronto A Juan Aldama y sus ranchos Que de mero cieneguita Eres muy buen mexicano Amado por su familia Y por la gente respetado Por su sencillez Y su humildad A José Ángel Sus amigos lo apreciaban Sabían que era muy derecho y de palabra En lo material no mucho se fijaba Y a cualquier paisano su mano le daba Andele Juanito Ande se acuerde Allá en Oklahoma Familia Ochoa Ánimo Sabia, sabe En Oklahoma En Oklahoma lo vieron Trabajando día con día Con tan solo quince años En el jale se vacía Diría que en unos años Formaría su compañía El fútbol y los rodeos La música ni se diga Bajús estoy llorando Dejo también ese día José Ángel Ochoa grabado En el guía pasón tenía A su hijo el mayor Y a su mujer Claro, también a su niña consentida Les inculcaba lo mejor de la vida Les enseñó a trabajar lo que él sabía Por eso hasta ahorita está su compañía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!